Invitamos a nuestro siguiente expositor, ella es especialista en el tema de corrosión, con ustedes la doctora Karim Baucar. Un aplauso por favor. Bien, ante todo, buenas tardes. Bien, el proyecto que vamos a presentar en realidad es una extensión, o mejor dicho, una generalización del proyecto anteriormente mencionado, que surgió como consecuencia de los resultados que ha expuesto el ingeniero Vergara en la exposición anterior. Uso de extractos acuosos y etanólicos de la nona muricata como inhibidor ecológico de la corrosión. Como había mencionado el ingeniero, el acero es uno de los materiales más usados a nivel industrial, y el mayor problema que se tiene es poder mantenerlo limpio o libre de óxido sin deteriorarlo, para que pueda cumplir las propiedades de aplicación. Para ello, usualmente se utiliza una solución ácida de decapado, al 10% aproximadamente, al cual se suele aplicar un inhibidor. La mayoría de inhibidores que se utilizan son del tipo sintético, basados en cadenas carbonadas, cadenas cíclicas, que contienen en su estructura nitrógeno u oxígeno. En ese sentido, con la búsqueda bibliográfica correspondiente y las recientes investigaciones presentadas, existe ya una serie de investigaciones hechas a partir de extractos metanólicos, etanólicos, de diferentes partes de plantas, que contienen estos metabolitos dentro de su estructura, y que con estos solventes pueden ser extraídos. Entonces, como el tema ambiental resulta ser importante para el desecho de estas soluciones ácidas, ya utilizadas luego de la limpieza, es que se viene investigando el uso de estos extractos como aplicación. La siguiente. Entonces, el caso de la nona muricata o guanábana, es una planta cuyos frutos vienen siendo utilizados muy ampliamente por cuestiones medicinales. En la medicina tradicional se utilizan mucho las hojas y el fruto, básicamente la pulpa. En nuestro caso, nosotros hemos querido dar un mayor valor agregado a la planta, haciendo el estudio de las hojas, las cáscaras y las semillas, puesto que, según las referencias que hemos encontrado, contienen estos metabolitos, principalmente los grupos fenólicos, alcaloides, flavonoides, taninos, que tienen este particular tipo de cadenas orgánicas. La siguiente. Entonces, sí, es bien es cierto que hay algunos artículos publicados en donde ya se utiliza extractos metanólicos y en algunos casos etanólicos de hojas de anona. Nosotros hemos considerado que también, dado que hay investigaciones en las cuales se tienen resultados que extractos acuosos, a partir de estos extractos acuosos se pueden también extraer estos metabolitos. Entonces, hemos considerado como una alternativa que podría ser fabulosa de estudiar, es también el uso de este tipo de solvente, el agua, para estos extractos. Lo que queda pendiente es, en todos los casos, es establecer las condiciones óptimas de concentración del inhibidor en la solución y las condiciones de temperatura en las cuales tienen o mantienen la aplicabilidad. Además de que a nivel país, pues se vuelve una alternativa, una nueva línea de investigación, dada la gran cantidad o la gran variedad de plantas con las que contamos. La siguiente. Es por ello que, de razón del concurso promocionado por FinCIR, Innovate Perú, en donde se pretende obtener productos que puedan ser aplicables industrialmente, presentamos el proyecto de investigación. y para ello necesitamos la colaboración de docentes de nuestra universidad que puedan, en alguna medida, aportar con sus conocimientos en algunas de las áreas. Entonces, contamos aquí con todos los docentes, son aproximadamente, son tres, cuatro de nuestra facultad de ingeniería química, el doctor La Rosa de la Facultad de Ciencias, un investigador externo, especialista en química orgánica, señor Nino Castro, y los alumnos de pregrado en ingeniería química, bueno, que ahora ya son bachilleres. Si bien este proyecto y los resultados que voy a mostrar son parciales, porque en realidad el proyecto todavía termina el próximo año, entonces no puedo totalmente presentar la información por el tema de que están pendientes, están en plena realización las tesis de pregrado del señor Ronald Pauca, ingresado ya de nuestra facultad y del tesista de maestría, ingeniero Carlos Morales. Pasemos, por favor. Bien, entonces lo primero que teníamos que conseguir era la planta origen de estudio. Según las referencias, hay muchas plantaciones en Ceja de Selva, en el Cusco, y lo más cercano que teníamos en Lima era Ica. Entonces resultaba un poco difícil poder facilitar el estudio, teniendo que ir tan lejos para conseguir el material. Buscamos información y efectivamente en Lima también hay, es una tierra bastante fértil, y según datos, pues hay muestras que desde el año 1200 antes de Cristo, pues había crecimiento de estas plantas aquí en Lima. Buscando información, encontramos que en Guaral es una zona muy fértil y hay muchas plantaciones de esta planta. Entonces, el vivero Fortu, tras una búsqueda de varios días y poder contactar, la posibilidad de tener una gran extensión en donde podamos recolectar el fruto, fue el vivero Fortu el que permitió que podamos hacer ahí el estudio. Ellos cuentan actualmente con 70 plantaciones de este producto. Entonces, de allí recolectamos las hojas, las hojas y los frutos correspondientes. Aquí en el laboratorio anterior, aquí en el laboratorio de ingeniería química, procedimos al secado de las hojas, los frutos tuvimos que pelarlo para aprovechar las cáscaras y las semillas, las cuales fueron secadas y posteriormente trituradas hasta pasar maya 10. Entonces, tan pronto teníamos ya el material secado y triturado, a partir de 6 kilos de hojas, se obtuvo finalmente 2 kilos, 200 gramos para poder estudiar y a partir de 23 kilos del fruto, aproximadamente un kilo y medio kilo de semillas. En realidad, la guanábana, a diferencia de la chirimoya, pues tiene un menor contenido de semillas. Entonces, pero sin embargo, estas cantidades han sido suficientes para asegurar todo el proyecto de investigación. Aquí tenemos algunos resultados finales de humedad y de contenido de cenizas caracterizadas para los componentes. Siguiente. Bien, entonces, existen varias metodologías para obtener los extractos a partir de hojas, cáscaras o semillas. Los más comunes suelen ser el de maceración, extracción sólido-líquido. Por ejemplo, esos extractos los hemos realizado y forman parte todavía de las tesis que se vienen elaborando. Aquí yo estoy mostrando un extracto obtenido a partir de agitación magnética. Entonces, acá tenemos en la parte superior los extractos etanólicos de las hojas, cáscaras y semillas y los extractos acuosos también de hojas, cáscaras y semillas, no luego de que ha sido evaporado el solvente, el extracto sólido. Pase, por favor. Entonces, aproximadamente se han obtenido entre 18 a 25 miligramos por mililitro de extracto líquido. Esa muestra ha sido analizada y los principales componentes a partir del tamizaje fitoquímico realizado son los que se muestran a continuación. Tenemos contenido de alcaloides bastante elevado, tanto en los extractos de hojas, etanólico y acuoso, en cáscara y semillas minoritariamente. Hemos principalmente solicitado el análisis del contenido de etaninos, fenoles, saponinas y lactonas, así como las de flavonoides, porque son los componentes que usualmente están asociados a las cadenas carbonadas que nos interesa estudiar. Y como pueden observar, básicamente, y que fue una de las condiciones o resultados que tuvimos en el anterior proyecto, que el contenido de alcaloides era considerable. Por favor. Para cuantificar un poquito más y profundizar el estudio, hemos analizado también el contenido de fenoles totales, aproximadamente similar para el caso de los extractos etanólicos y acuoso que se muestra, y del alcaloide bastante relevante e importante, especialmente para las hojas. Entonces, como se había mencionado en el anterior proyecto, para determinar la velocidad de corrosión o el efecto inhibidor del producto de análisis, usualmente se recurre a los fallos gravimétricos y electroquímicos. Actualmente, estamos recién por realizar los ensayos gravimétricos. Y para poder diferenciar o establecer si hay alguna diferencia entre los tipos de extracto que estamos obteniendo a partir de los resultados, así como si el poder inhibidor se está dando. Para cada uno de ellos hemos iniciado las mediciones de la resistencia a la polarización lineal como medida de seguimiento. Tomando en cuenta que la velocidad de corrosión se puede calcular a partir de la corriente que puede ser medida por los ensayos electroquímicos y siendo la corriente un valor inversamente proporcional a la resistencia al paso de corriente durante la medición, por eso es que nos sirve de guía. Para ello, a partir del extracto sólido y diluido en el solvente a concentraciones, en este caso los resultados corresponden a 340 ppm de cada una de las muestras, se llevó a estado líquido. Y se preparó la solución de análisis o la solución electroquímica de ácido clorhídrico 1 molar que se muestra ahí en la fiola. Esta solución ácida anterior, esta solución ácida de ataque va a ser sometida a una muestra de acero al carbono que previamente ha pasado por una serie de desbastes hasta Lijamil, de 80 a Lijamil. Y en el último gráfico observamos todo nuestro celda y esquema de medición para dichos ensayos. Paso por favor. En estas gráficas podemos mostrar como para el caso del blanco que solemos llamar nosotros a la muestra que no contiene inhibidor, al graficar la variación de potencial entre la corriente obtenemos prácticamente una línea y que a partir de la pandiente podemos calcular la resistencia a la polarización. Entonces, como podemos observar, estamos hablando de magnitudes del orden de los 700, 800 microamperios comparados con los obtenidos para la misma solución con la adición de etanol en donde es evidente la reducción de la corriente. Y por lo tanto, una mayor resistencia a la polarización comparada con la muestra que no contiene inhibidor. Entonces, resultados favorables hemos encontrado tanto para los extractos de hojas, extractos de cáscaras, tanto acuoso como etanólico y en el caso de las semillas también. Entonces, quiere decir que cada una de estas partes de la planta también podrían ser utilizadas como inhibidores sin ningún problema. Pase, por favor. Aquí tenemos un resumen de lo observado. Entonces, podemos, por ejemplo, ver que la resistencia a la polarización para el ácido sin inhibidor tiene un valor de aproximadamente 26 o 30 y con las adiciones de extractos de hojas, cáscaras y semillas etanólico podemos alcanzar eficiencias del orden del 96% en función del aumento de la resistencia a la polarización. Para el caso del inhibidor, a partir de los extractos acuosos, si bien también obtenemos eficiencias altas, aunque en menor medida para las cáscaras y semillas, también tienen un excelente comportamiento. Aunque, de todos modos, aproximadamente la mitad de los obtenidos en el extracto etanol. Pase, por favor. Bueno, otra técnica que se suele utilizar y que hemos explicado para el tema del proyecto anterior es el de la resistencia o el método del intercepto, en la cual, bueno, se grafica también las polarizaciones en función de la corriente. Y se busca la corriente de corrosión asociada a la polarización anódica y catódica. Bien, como les decía, todavía estamos en todo el proceso, esta parte recién estamos iniciándola, pero igual hemos evidenciado que la corriente de corrosión asociada al blanco o a la solución ácida sin inhibidor, tenemos órdenes de magnitud de 10 a la menos 4, comparada especialmente contra las cáscaras o el extracto etanólico de las hojas, pues casi un orden de magnitud se reduce. Corrientes más bajas, menor velocidad de corrosión. Pasemos, por favor. Por lo tanto, al nivel que vamos avanzando en el proyecto de investigación, podemos concluir lo siguiente en función a las caracterizaciones hechas y a los resultados previos de estimación del poder inhibidor o el efecto inhibidor de los extractos. Lo siguiente, tanto los extractos etanólicos y acuosos obtenidos, pues presentan estos metabolitos secundarios que nos van a ser útiles para poder ser usados como inhibidor de corrosión. Caso de alcaloides, fenoles y flavonoides. Tanto los extractos acuosos como etanólicos, a partir de las hojas, como hemos podido observar, todos a ese nivel de adición de PPMs, muestran que pueden ser utilizados como inhibidores de corrosión. Los extractos etanólicos son los que mejores resultados nos han ofrecido y en el caso de cada uno de los componentes, al parecer, efectivamente, como se tiene en la literatura, pues los extractos a partir de las hojas son los que un mejor comportamiento tendrían. Bueno, finalmente agradecer hasta el momento en que estamos desarrollando el proyecto a FinCIP, al Instituto General de Investigación, que permitió el financiamiento del proyecto previo al que finalmente estamos presentando, a la Facultad de Ingeniería Química y a la Facultad de Ciencias por el préstamo de los ambientes y de algunos de los equipos que también vamos a seguir utilizando. Y también, bueno, tenemos un colaborador externo de la Universidad de Tucumán, la doctora Victoria Fiori, que vino hace poco y quien ha trabajado también con inhibidores de corrosión, pero aplicados básicamente a semillas de plantas, que usualmente son oriundas, pues, de este país. Entonces, en realidad, este tema de investigación y el uso de plantas, las distintas partes de la planta, pues, ya se está, digamos, generalizando. Hay muchos trabajos que se vienen realizando en Argentina, Colombia, Ecuador y que incipientemente estamos, bueno, aquí en el país tratando de ver esta línea también de investigación. Gracias. Gracias. Gracias.